¿Qué es la doctora Nancy Álvarez? En CNN Latino, ilustrándonos, vamos entonces a hablar, aunque yo sé que son las 8 de la noche, pero usted me puede entender porque la doctora lo habla de una manera muy fina, el preámbulo antes de la acción, vamos a decirle así, ¿por qué el preámbulo antes de la acción sexual es tan importante? Lo primero es el deseo, tú comes sin hambre, entonces dice, ¿cómo te excitas si no hay deseo? Y entonces hace ese descubrimiento y se añade, pero ahora salió una mujer, creo que es de Londres, de inglesa, que ha dicho que todo eso es mentira, que eso es en el hombre, pero que las mujeres somos totalmente diferentes. Totalmente, la respuesta sexual de la mujer es sumamente diferente, entonces el deseo te lleva al juego sexual o preámbulo, y sin ese juego sexual, sobre todo la mujer, no responde. No hay magia, dicen los estudios. Sí, porque se siente usada. Se siente usada. Claro. Tiene que, y se dilata más. Según los últimos estudios, hay una serie de cosas para la mujer llegar al deseo, como cinco pasos, y el primer paso es intimidad, y la gente cree que intimidad es desnudarse, no, intimidad es la capacidad de que ese ser humano te escuche, y te acepte como tú eres, y te trate bien, y haya una conexión. La conexión de alma. Exacto, si la mujer no siente eso, no hay deseo, entonces por eso cuando el hombre te habla mal, cuando te maltrata, cuando no te trata como tú crees que te deben tratar, el deseo se va por una ventana, y traerlo de nuevo es bien difícil. Obvio, ok, me encanta, ese es el primero, y dígame, para sentir deseo, la intimidad, la conexión de alma, no, no tiene nada que ver con el cuerpo todavía, dígame entonces otra más. Sentirse valorada, sentirse escuchada, sentirse que no te, que tú dices una cosa y dices, cállate idiota, desvalorizada, una mujer así, no puede, ninguneada, exacto, no puedes responder sexualmente, entonces que pasa, las mujeres llegamos al sexo a través del afecto, a través de esa intimidad, de esa comunicación, si una pareja no funciona de pie, horizontal no va a funcionar. Miren que bien, si no funciona de pie, no funciona acotado, horizontal, si no funciona vertical, fantástico, porque no se atreven las mujeres entonces por pena, por lo que la persona, el hombre o la mujer, dependientemente del sexo que sea, no, siente vergüenza, por lo que ella está sintiendo. Sí, es que hay miles de años, es que hay miles de años, es que hay miles de años de educación, miles de años, que nos han limitado, y en eso ha ayudado mucho la cultura judeocristiana, y las religiones, sobre todo la católica, sí, que es la que más marca, eso, por eso adoro este papa, que por lo menos, se ve un poco más libre, y a la mujer le han dicho, incluso por muchos años, que no puede sentir, nada, claro, y mucho menos expresar, exacto, porque si expresas, eres una persona, claro, de baja calaña, no es así, y con una palabra que empieza, con fe, con fe, sí, es correcto, yo tengo una tía, que ojalá me esté viendo, para que cambie, que dice, y se enorgullece de decir, que su marido nunca la vio desnuda, aguanta, entonces hay un miedo a desnudarse, y si hay un miedo a desnudarse el cuerpo, el sexo se hace con el cuerpo, y es lindo tocarse, y el cuerpo es algo bello, es un templo, ¿verdad? Porque el 97% de las mujeres, en este estudio, del centro de estudios sexuales de Long Beach, en California, dicen que el cuello, es uno de los lugares más claves, para comenzar ese deseo, es cierto, el 97%, así que a los hombres que están escuchando, aquí está el estudio, ¿usted está de acuerdo doctora? Las orejas, las orejas, todas esas zonas muy sensitivas, la espalda, sumamente sensitiva, y la mujer necesita un amante de mano lenta, que comience por el norte, y baje lentamente hacia el sur, hace una parada técnica en el sur, eso es importante, pero tiene que bajar lentamente hacia el sur, si el hombre es brusco, y se va al sur de pronto, y no toma en cuenta el norte, el cuello, la espalda, la mujer se enfría, porque la mujer va evaluando, como está siendo tocada, y si no le gusta como está siendo tocada, vuelve al nivel uno, o sea, que ojo, ¿Están oyendo? ¿Están oyendo? Entonces la mayoría de las mujeres no hablan eso, se quedan calladas. No, porque a veces ni siquiera lo saben conceptualizar, no es así, lo sienten, pero no saben cómo expresar la idea de lo que usted me está diciendo. Y no saben que para despertar deseo, lo mejor es hablar de sexo, con tu pareja, nada despierta el deseo. Ah, miren, miren, escuchen esto, repito otra vez nuevamente, en la cena. Lo que más despierta el deseo es hablar de sexo, lo que hicimos la otra vez, lo que me gustó, y además así se ilustran, porque imagínate, las mujeres casi siempre tratamos de hacerle el amor al hombre como nosotras sentimos, y empezamos a acariciarlo y a besarlo, el hombre no, el hombre hay que irle al sur, y pronto, ¿entiendes? Entonces somos, papá Dios no la puso en China, porque somos totalmente opuestos. El hombre busca en el sexo relajarse, la mujer si no se relaja, no se excita. Entonces un hombre que no dedica tiempo a relajar a su mujer, a hablar con ella, a tomarse un traguito, a como coquetear con ella y la conquistando, está feo para la foto y peor para el video. Y el hombre no, el hombre es rápido, el hombre responde en tres minutos. Verdaderamente, el hombre no necesita todo ese preámbulo y todo ese cariño. No se relaja con el sexo, nosotros nos relajamos para poder excitarlo, entonces eso es fundamental. 15 minutos, dice el estudio, doctora, que necesita por lo general la mujer para llegar ahí al punto culminante. Sí, de 30 a 15 minutos, y siempre comenzando por el norte, ojo con eso. Mientras que el hombre solamente necesita tres minutos. Sí, porque el hombre nada más de ver a una mujer medio desnuda, ya está excitado, ya tiene una erección, y si penetra en dos minutos, está listo y fuera. Y entonces, ¿el hombre no necesita esa conexión emocional? No. Pero entonces, ¿los hombres también son seres espirituales? ¿Qué tipo de conexión? Pero son analfabetos emocionales. Y siempre se ponen guapos cuando yo les digo eso, y los estoy ayudando, no los estoy criticando. Analfabetos emocionales, ok. Eso que sí, definame. Bueno, nosotros somos los culpables, ¿qué se le dice a los niños? Los hombres no lloran, y su hermanita llora, pero usted no. Entonces, se le enseña a los hombres que tienen que ser exitosos, que tienen que tener mucho dinero, carros grandes, tienen que mantener las mujeres, no pueden llorar, no pueden demostrar debilidad. Las mismas mujeres somos tan malditas, que vemos un hombre llorando y decimos, ay, pero te debes ser gay, ¿por qué es esto? Está lloradera. Entonces, el hombre nadie... Lo castran emocionalmente. Las madres, la familia, la cultura. Exacto. Entonces, el hombre sufre mucho, porque no sabe expresar los afectos. Pero horizontalmente sí lo sabe expresar cuando se relaciona con... Es el único momento donde el hombre se pone en conexión con sus emociones, y por eso el hombre necesita y anhela tanto el sexo. Y las mujeres decimos, este nada más quiere eso, pero nosotros vivimos conectadas emocionalmente el día entero, y lloramos, y hablamos, y decimos, te quiero, y qué sé yo cuánto. O con las amigas, o con la familia, el hombre no. Él no sabe. Y por eso, cuando un hombre te pide sexo, siéntete alegre. Claro. Y si pelearon, trata de complacerlo. Es una manera de volverse a conectar. Y es interesante. Porque él lo que te está diciendo es, perdóname. Él no sabe decir, perdóname, ni lo siento. Él sabe buscarte. Es la manera de decir, lo siento, todas las mujeres se ofenden. Después de lo que me dijiste, tocándome, quítate de ahí. Sí, pero muy sabio lo que usted está diciendo. Y estamos haciendo este segmento, yo me estoy divirtiendo mucho, pero para el beneficio y para el enriquecimiento de mucha de la gente que nos está mirando, que sin duda no necesariamente tienen que tener este conocimiento. Es que es una cosa grave. Entonces, el hombre, el hombre hay que entenderlo. ¿Y qué pasa con ese hombre que no puede llegar, usted me dice que solamente toma tres minutos, pero que en realidad no puede llegar tan rápido a la cúspide o al clímax, como usted me está diciendo? ¿Hay problemas ahí? Bueno. ¿O es que no está conectado o que no le gusta a la mujer? ¿Cómo es? Entonces, estamos hablando de un problema, o sea, que podemos dedicar también un segmento a eso, que es eyaculación retardada. Hay hombres que por más que se exciten y por más alto que estén, no tienen eyaculación. Y eso es tan terrible como eyaculación precoz. Claro, y es psicológico. Y es psicológico. Muy bien, ¿no? Sin duda que la próxima. Vamos entonces a hacer un segmento sobre la precoz y sobre la retardada. Fíjese, la retardada es de la que menos se habla. Se habla. ¿No es así? Y muchas mujeres dicen, ay, sí, que dure más, pero si tiene una hora y tú nada, entonces la mujer se siente frustrada. Y usada. Y usada. Bien. Doctora, qué gusto, ¿yo? Qué gusto. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ilustrarnos. Y a mí me encanta, por eso digo que el cuarto segmento me encanta, porque estamos hablando de las cosas que nos pegan, que nos pegan a nuestra vida. Y estamos construyendo la familia, porque si la pareja no se lleva bien, la familia no funciona. Si la familia no funciona, tenemos el caos que tenemos de sociedad. Estoy de acuerdo con usted. Amén. Gracias, porque usted nos está ayudando a enriquecer esta sociedad. Ya regreso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!